Tres de la tarde, cincuenta y dos minutos, establecemos un contacto en vivo y directo porque se realiza una Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar. A un mes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en este momento se realiza una nueva sesión ordinaria. En este lugar, el secretario ejecutivo Fidel Vázquez realiza la lectura del acta del día martes 29 de agosto. Escuchemos. ...contra nuestro país, cuyo precedente principal es el decreto del expresidente Barack Obama, que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses del país del norte, cuestión que fue suficientemente denunciada por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Afirmó además acerca de la realidad que representa el hecho que la derecha venezolana, alineada a los intereses imperiales, haya manifestado públicamente su respaldo a esta agresión, lo cual confirma todas las acciones mediante las cuales solicitaron este proceso de bloqueo económico contra el pueblo venezolano. Continuó la presidenta afirmando que esta acción del gobierno de los Estados Unidos, complaciente con las solicitudes de la genuflexa derecha venezolana, tiene como objetivo específico afectar a nuestra industria petrolera, así como a sus empresas operadoras y filiales. Además, pretende secuestrar los dividendos de circo, filial de PDVSA, que son recursos para el pueblo de Venezuela, en el marco de su declarada intención de asfixiar la economía venezolana, lo cual resulta coincidente con las palabras expresadas por el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Acto seguido, la presidenta concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores a los constituyentes Adán Chávez, Eduardo Piñate, Gladys Requena, Aloha Núñez, Fernando Travieso, Julio Chávez, Saúl Ortega, Erika Farías e Iris Valera. Al concluir dichas intervenciones, la presidenta manifestó que a pesar de las amenazas en contra del pueblo de Venezuela, hay un protector de la patria, que es el presidente Nicolás Maduro Moros, reiterando el compromiso del poder originario de acompañar las acciones del jefe de Estado para garantizar la paz y la estabilidad del país, en especial las referidas a la economía, la seguridad alimentaria y el bienestar general de los venezolanos y venezolanas, derrotando el bloqueo liberador de la hegemonía del imperio estadounidense. Finalmente informó que serán conformados equipos de constituyentes quienes difundirán al pueblo de Venezuela en foros itinerantes toda la información necesaria sobre este bloqueo agresor contra nuestro país, así como de los sagrados intereses de todos los venezolanos. Seguidamente concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al constituyente Diosdado Cabello Rondón, quien dio lectura al referido proyecto de decreto constituyente, realizando además una exposición con base en el artículo 1 y 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para afirmar que la principal razón de este proceso de bloqueo e intervención contra nuestra patria responde al ejemplo, la moral y la ética que para el resto de los pueblos de América Latina y el mundo representa la lucha del pueblo venezolano. Al tiempo, expresó que este no será el último ataque en contra de la soberanía y la paz de nuestro país, más cuando estos factores encuentran respaldo por un sector antinacional que se presenta con la cara de la democracia en las elecciones regionales, luego de ejercer una violencia extrema con el fin de derrocar a un gobierno indoblegable como Nicolás Maduro Moros, puntualizando que esta postura está más asociada a un pseudo dirigente derechista, ya que existen grandes sectores de la vida nacional del pueblo que aún en oposición al gobierno nacional rechazan cualquier intento de intervención y de destrucción de la patria. Asimismo, manifestó que a cada intento de presión o arresión de los sectores enemigos de la paz en Venezuela es necesario mantenerse firmes y unidos para enfrentar y derrotar estas acciones imperiales ejecutadas con la connivencia y respaldo de sus aliados internos, reiterando el compromiso de sacar del paso a los traidores de Venezuela que apoyan este asedio y que nos encontrarán dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para seguir el camino de libertad, soberanía, independencia y democracia consolidada por el comandante Hugo Chávez. Finalizada la lectura y sometido a votación el proyecto de decreto constituyente contra el bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano resultó aprobado por unanimidad. Siguidamente la presidenta ordenó revintir este decreto constituyente al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela así como al fiscal general de la República y al Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual se le solicite llevar a cabo las acciones conducentes para determinar las responsabilidades por el delito de traición a la patria a quienes hayan promovido la intervención y el bloqueo contra la República Bolivariana de Venezuela. En el segundo punto los testimonios recibidos de las víctimas en la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En este punto la presidenta constituyente del Cieloína Rodríguez en condición de presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública con el propósito de informar acerca de los trabajos que vienen adelantando en el ejercicio de sus funciones ordenó la proyección de un video que resumía parte de los testimonios de las víctimas afectadas por las acciones terroristas durante casi cuatro meses por parte de estos sectores de la derecha violenta. Concluida la transmisión del video resumen, la presidenta reiteró el compromiso de esa comisión a través de estos relatos para garantizar la paz a través de la justicia como trabajo esencial que se viene ejecutando junto a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Aprovecho la oportunidad para expresar acerca de la decisión tomada por la comisión de trasladarse a todos los sitios en los cuales ocurrieron crímenes de odio y donde la violencia con fines políticos fue desbordada para avanzar en el proceso de trabajo. De igual forma, en el punto relacionado a esto informó a la plenaria la conformación de seis equipos de trabajo para realizar el proceso de consulta del proyecto de ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica en las distintas regiones del país donde participarán los constituyentes de cada uno de sus municipios de acuerdo a las regiones correspondientes. Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera, en la región oriental integrada por los constituyentes Diosdado Cabello Rondón, Darío Vivas y Mervín Maldonado, en la región centro-occidental los constituyentes Ealda Herrera, Luis Durán y Esther Quiaro, en la región Los Llanos los constituyentes Roque Valero, Roberto Misuti y Juan Simón I, en la región Andesulia los constituyentes Iris Valera, Nora Delgado y Juan Carlos Alemán, en la región sur los constituyentes Gladys Requenas, Luis Marcano y Aleidis Manaure, en la región central y integrada por los constituyentes Hernán Escarra, María Alejandra Díaz y Tania Díaz. Con la designación de estos equipos de trabajo se dio por concluido dicho punto de discusión. Seguidamente, la presidenta en la cuenta acotó sobre la designación de los presidentes, presidentas, vicepresidentas y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Informó a la plenaria el nombramiento de los mismos. En la comisión constitucional, presidente el doctor Hernán Escarra, la vicepresidenta de la constituyente Iris Valera, en la comisión de la diversidad, tolerancia y convivencia pacífica, en la presidencia E.A. Herrera, en la vicepresidencia Estarquiaro, en la comisión de economía diversificada y productiva, presidente Eduardo Piñate, vicepresidente Orlando Camacho, en la comisión de misiones y grandes misiones, el presidente Erika Farías, vicepresidente Antónico Ellobello, en la comisión de justicia y tutela efectiva, presidente Andrés Eloy Méndez, vicepresidente María Alejandra Díaz, en la comisión de participación ciudadana, presidente Darío Vivas, vicepresidente Ángelo Rivas, en la comisión de fortalecimiento de la democracia participativa, las comunas y los consejos comunales, presidente Julio Chávez, vicepresidente Willy Casanova, en la comisión de sistema de defensa y de la fuerza armada nacional bolivariana, presidente Euclides Campos Aponte, vicepresidente Gilberto Pinto Blanco, en la comisión de la juventud, presidente Mervyn Maldonado y vicepresidenta Eirimar Malavé, comisión soberanía e integridad territorial, presidente Gerardo Marte, vicepresidente Francisco Ameliach, en la comisión de relaciones internacionales, presidente Adán Chávez, vicepresidente Saúl Ortega, comisión ecosocialismo, presidente Ricardo Molina, vicepresidente Carlos Gamarra, comisión del poder del poder público, presidente Pedro Carreño, vicepresidente Juan Carlos Alemán, en la comisión de comunicación e información, presidenta Tania Díaz, vicepresidente Luis Marcano, comisión de derechos humanos y garantías constitucionales, presidenta Nora Delgado, vicepresidente Roque Valero, comisión de derechos de la mujer por la igualdad y la equidad de género, presidenta María León, y vicepresidenta Marelys Pérez Marcano, comisión de personas con discapacidad, presidente Emilio Colina, vicepresidenta María Gabriela Vega, en la comisión de adultos y adultas mayores, presidente Gladys Requena, vicepresidente Rafael Arroti, en la comisión de identidad cultural, presidente Oscar Alvarado, vicepresidente Juan Escalona, en la comisión de educación, ciencia y tecnología, presidente Aide Huérfano, vicepresidente Ricardo Sánchez, en la comisión de pueblos y comunidades indígenas, presidenta Aloa Núñez, vicepresidenta Clara Vidal, en la comisión de trabajadores y trabajadoras, presidente Francisco Torrealba, vicepresidente Diva Guzmán. De igual forma, la presidenta informó que próximamente serán complementadas con la integración las respectivas comisiones de trabajo. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó a sesión ordinaria el jueves 31 de agosto de 2017. Por ser esta acta un registro suscinto de lo acontecido en el Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todos y todas los constituyentes que participaron en esta sesión ordinaria, así como de las propuestas aprobadas y negadas en el curso del debate. Es todo, presidente. Gracias, secretario. En consideración para su aprobación, el acta leída por el secretario conforme a la señal de costumbre. Aprobado. Sirva, ciudadano secretario, dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión de hoy. Propuesta del orden del día de la sesión del 31 de agosto de 2017. Punto único, decreto de convocatoria al diálogo constituyente de economía productiva y diversificada. Es todo, presidente. En consideración para su aprobación el punto de orden del día que contempla el decreto de convocatoria al diálogo constituyente de economía. Aprobado. Bueno, el día de ayer fue un día de celebración para esta Asamblea Nacional Constituyente. Celebramos el 30 de julio cuando la Venezuela heroica salió de forma pacífica a manifestarse a favor de la activación del poder constituyente originario. Nosotros hicimos un pequeño reconocimiento al convocante del poder constituyente originario y hemos inaugurado en la Casa Amarilla como una especie de regalo de los constituyentes hemos inaugurado una exposición de fotos sobre las distintas facetas del presidente Nicolás Maduro. Una especie de reivindicación frente al linchamiento mediático del cual es víctima el presidente de la República frente a todas las agresiones que buscan anular su persona al presidente Maduro como ser humano al presidente Maduro como jefe de Estado como líder político así que bueno hemos cumplido un mes de la elección de esta asamblea constituyente aún hemos cumplido un mes de sesiones pero puedo decir que es mucho lo que hemos avanzado y hoy estamos introduciendo un debate que es fundamental para la vida nacional el tema económico ya habíamos avanzado cuando dijimos y así lo había dicho el convocante el presidente Maduro de esta constituyente que con la paz que con la tranquilidad podría entonces Venezuela avanzar hacia un proceso de normalización de todo tipo de relaciones las económicas entre ellas y yo preguntaba y por eso decía que la paz y la tranquilidad ha sido el primer gran paso en la consolidación justamente de las relaciones económicas yo preguntaba por ejemplo situaciones muy sencillas en medio del foco de violencia que comercios podían abrir sus puertas cuando eran amenazados de muerte quienes abrieran sus comercios o que profesional pongo un ejemplo un médico que se trasladara a su consultorio que profesional podía ejercer la profesión cuando era amenazado o cuando sencillamente se le impedía la libre circulación bueno por eso es que la paz y la tranquilidad que ha llegado ha sido el primer gran paso para el desarrollo para la superación de la complejidad económica y sobre todo de la agresión económica de la cual es hoy víctima Venezuela era el año finales del año 2014 cuando el presidente Nicolás Maduro empieza a advertir de la guerra económica contra Venezuela pocos entendían de qué se estaba hablando porque entre otras cosas el enemigo no tenía una cara visible pero había un proceso de agresión multiforme contra Venezuela la agresión y el linchamiento mediático ha tenido un impacto en la economía nacional y en su vinculación internacional con los mercados financieros con los mercados comerciales en el mundo por ejemplo la agresión ha tenido múltiples factores mediante los cuales se ha asumido la economía como un instrumento para atacar a Venezuela para derrocar al gobierno constitucional y para medrar también para impactar y para dificultar el desarrollo de su modelo de derechos humanos de su modelo de inclusión de su modelo de progresividad en los derechos fundamentales como el derecho a la vivienda el derecho a la alimentación el derecho a la educación todos los derechos que conforman el modelo que está contemplado en nuestra constitución madre de 1999 se han visto perjudicados por el impacto de la guerra económica contra Venezuela ¿y cómo empezó esta guerra económica? debemos recordar el año 2014 una especulación desbordada una especulación y una inflación inducida como nunca antes habíamos visto artículos que tenían sobre precios hasta del 7000 y 10.000% que desbordaba cualquier consideración y cualquier lógica económica pero que tenía un fundamento político luego la guerra de los precios del petróleo la utilización política o del petróleo como una herramienta o un arma política en el escenario geopolítico mundial y el presidente Maduro recuerdo claramente en enero del 2015 inicia una serie de iniciativas diplomáticas y energéticas de la diplomacia energética venezolana advirtiendo que había una guerra de precios para afectar a Rusia para afectar a Irán y para afectar también a Venezuela y eso perjudicó seriamente los ingresos de Venezuela el presidente daba unos ejemplos realmente espeluznantes cuando decía que bajamos que nuestros ingresos que llegaron a ser incluso de 3000 millones de dólares al mes pasaron a ser de 400 millones de dólares al mes una caída sustancial de los ingresos por parte de las divisas petroleras a Venezuela y así se fue afectando poco a poco el modelo de inclusión el modelo de derechos humanos de la revolución bolivariana la guerra de los precios del petróleo para atacar directamente a Venezuela y fue a finales en diciembre del 2016 cuando todo ese despliegue todo el esfuerzo liderado por el presidente Nicolás Maduro alcanza un logro histórico que no se había podido lograr en décadas anteriores como fue el acuerdo entre los grandes productores de petróleo OPEP y no OPEP se da un gran acuerdo un acuerdo histórico para el equilibrio de la economía mundial para el rescate del equilibrio de los precios del petróleo y es lo que ha permitido una recuperación aún no sustancial pero sí ha permitido una recuperación de los precios del petróleo luego bueno el contrabando de extracción ustedes bien saben más del 40% de los productos importados o producidos en Venezuela salían hacia Colombia y yo recuerdo en una oportunidad y discúlpenme que traiga colación esta referencia a nivel personal justamente cuando le exigíamos al gobierno de Colombia que adoptase medidas para combatir el contrabando de extracción que era facilitado por los narcotraficantes que afectan la vida común en la frontera que era también propiciado por el paramilitarismo colombiano que afecta la vida pacífica en la frontera común y le decíamos por qué Colombia o el gobierno de Colombia hace tan poco para combatir el contrabando de extracción y la respuesta fue que Venezuela debía cambiar su modelo que Venezuela debía cambiar su modelo de subsidios para los más pobres y por qué no es al revés porque el gobierno de Colombia no asume el modelo bolivariano para traer felicidad a su pueblo porque el gobierno de Colombia no asume el modelo de subsidio para que los sectores más vulnerables puedan acceder a los productos y comienza una especie de cerco y presión sobre el modelo bolivariano a través de estas formas criminales y perversas de extracción no solamente de los productos esenciales en el área de los medicamentos y de los alimentos sino que también tuvo luego una mutación hacia la extracción del cono monetario venezolano Colombia ha estado en el centro de la agresión económica contra Venezuela porque también se dio un proceso de perturbación de la moneda del marcador de la moneda del marcador virtual del costo de la divisa en la frontera Colombia el gobierno de Colombia y hay que señalarlo la oligarquía colombiana ha estado en el centro de la agresión económica contra Venezuela siguiendo y ya estamos viendo porque ya hay un enemigo claro ya el enemigo se visibilizó siguiendo guión impuesto desde los Estados Unidos de Norteamérica bueno esa manipulación y agresión a nuestra moneda penetró y descarriló alterando el sistema de precios nacionales y es lo que ha perjudicado al pueblo de Venezuela la inflación la especulación y nosotros sabemos que a través de la perturbación virtual de la moneda nacional se busca justamente es apropiarse y legítimamente del salario de los trabajadores a través de esta inflación inducida derivada de la manipulación virtual de la moneda otra forma de agresión contra nuestra economía el boicot comercial y de distribución yo saludo que aquí haya representación en esta constituyente existe una representación empresarial empresarios comprometidos con la economía nacional y con la vida nacional de Venezuela pero también sabemos que hay empresarios que se han prestado para la subversión de la estabilidad de la república mediante el acaparamiento mediante el boicot de las cadenas de distribución de alimentos y medicamentos para perjudicar al pueblo venezolano y bueno recientemente viernes 24 de agosto se firma la orden ejecutiva en el marco del decreto de Barack Obama el presidente Donald Trump firma la orden ejecutiva instaurando y formalizando porque ya Venezuela venía padeciendo los efectos del bloqueo financiero y comercial pero se formaliza ya a través de una orden ejecutiva ilícita e ilegítima se formaliza el bloqueo financiero y comercial contra nuestra economía bueno nosotros queríamos presentar a la consideración de ustedes la convocatoria a un gran diálogo constituyente de la economía donde convoquemos a todos los sectores que vengan a esta plenaria y le expliquen al país los principales desafíos que desde su sector tienen para la superación de los efectos de la guerra económica que vengan las cámaras empresariales que vengan las cámaras comerciales de comerciantes que vengan las cámaras de industriales que vengan los trabajadores y las trabajadoras que han sido afectados directamente a través de la especulación que vengan a explicar a el país desde este gran diálogo constituyente vengan a explicar sus principales desafíos pero además esta constituyente fue convocada también con un gran objetivo programático que es la ruptura con el modelo de dependencia a la renta petrolera y ahí tenemos mucho que hacer ahí tenemos mucho que aportar yo había dicho en la intervención una intervención del día martes que de la intervención que había hecho el constituyente Fernando Travieso íbamos a tomar algunas líneas de investigación porque también desde la constituyente debe darse aporte de investigación de pensamiento para el gran debate a nivel nacional y de esa intervención yo consideré pertinente que nosotros tomáramos las siguientes líneas las cuales comparto con ustedes son grandes cinco grandes líneas la primera de ellas sustituto del petróleo como fuente de energía y es una línea de investigación que llevará adelante la comisión de economía productiva y diversificada con la comisión de educación ciencia y tecnología y hemos invitado a petróleo de pedevesa petróleo de venezuela para que también se sume a esta línea de investigación la segunda línea de investigación reservas petroleras de venezuela y aquí es una tarea que incluye también a la faja petrolífera Hugo Chávez Fría es una tarea para la comisión de economía y al cual invitamos a la empresa petróleo de venezuela la tercera línea de investigación reservas energéticas de Estados Unidos de América una línea de investigación que estará a cargo de filial de PDVSA CITGO y de la comisión internacional de esta asamblea nacional constituyente la cuarta línea de investigación tiene que ver con fondos de inversiones que impacten el desarrollo de la industria petrolera mundial esto en ocasión de la referencia que hizo el constituyente travieso sobre el fondo Vanguard bueno allí es una tarea que también tiene la comisión de economía y finalmente la última línea de investigación que se refiere a partidos laboratorios versus estado-nación y esta línea de investigación estará en manos de la jefatura política de esta asamblea nacional constituyente y de la comisión del poder público nacional bueno son tareas de investigación que deberán presentar informes resultados para un gran debate a nivel nacional que ubique la actual coyuntura de la guerra económica contra Venezuela de cómo los poderes fácticos mundiales han instrumentalizado a través del gobierno estadounidense la agresión contra la economía de Venezuela para desestabilizar al país para derrocar el gobierno constitucional de Venezuela y sabemos que son experiencias formas no convencionales de hacerle la guerra a países cuando no están alineados justamente con los intereses imperiales pero detrás de estos gobiernos que sirven de instrumento para agredir a nuestra economía están los poderes fácticos mundiales que como ustedes bien saben no tienen ningún tipo de regulación y de control en el mundo y a esos poderes está enfrentado esta asamblea nacional constituyente y por eso el presidente de la república ha dicho que se active el poder del pueblo frente a una ocasión histórica que es detener a estos poderes fácticos mundiales en su agresión contra Venezuela empleando para ello a la derecha a la calle a la derecha transnacional a la derecha anti-venezolana que sirve de instrumento para el derrocamiento y para la agresión económica esa derecha que ha pedido la intervención que ha pedido el bloqueo financiero contra Venezuela que ha pedido el boicot que ha conspirado abiertamente con sectores empresariales para sabotear la distribución de medicamentos y alimentos está afectando directamente a cada venezolano y a cada venezolana así que es un momento el momento que vive hoy Venezuela la hora que vive hoy Venezuela es la hora de la unidad nacional y por eso la pertinencia de este decreto para convocar a un gran debate constituyente de economía bueno distinguidos constituyentes yo voy a dar inicio porque sabemos que este debate va a continuar y de esta asamblea nacional constituyente saldrán acciones muy importantes nosotros al terminar esta sesión yo quiero informar que nos vamos a trasladar con la comisión de economía o mejor dicho la comisión de economía y la junta directiva se trasladarán al palacio de Miraflores a una reunión de trabajo con el presidente Nicolás Maduro y con el gabinete económico del gobierno bolivariano hemos iniciado entonces formalmente un debate constituyente de gran utilidad para el pueblo venezolano y que será la ruta que marcará la superación de esta coyuntura Venezuela está llamada a ser una gran potencia tenemos todo para ser una gran potencia y sabemos que los centros imperiales tratan de impedirlo pero aquí está la fuerza indetenible la fuerza indestructible del pueblo de Venezuela para salir adelante para superar esta coyuntura y para consolidar nuestras grandes potencialidades yo voy a abrir entonces dar inicio formalmente a este debate y yo quiero invitar al presidente de la comisión de economía productiva y diversificada al constituyente Eduardo Piñate para que introduzca este debate buenas tardes muchas gracias compañera presidenta de la asamblea nacional constituyente del C. Rodríguez Gómez compatriotas de la junta directiva de la asamblea constituyente compañeros compañeras colegas constituyentes que se encuentran acá pueblo de Venezuela que está viendo este debate presidenta yo decía el lunes el martes perdón en el debate que dimos precisamente contra en ocasión del acuerdo el decreto repudiando la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos Donald Trump que era el debate de la patria contra los enemigos de la patria de los patriotas y las patriotas contra quienes quieren recolonizar el país y el continente nuestro nuestro americano y en esta ocasión este debate que vamos a dar hoy o que iniciamos hoy se inscribe en la misma contradicción la contradicción de la nación venezolana contra el imperio la contradicción imperio-nación que está planteada hoy en el mundo los patriotas quienes apostamos y luchamos todos los días de hace décadas por la soberanía la independencia el desarrollo con justicia en paz contra los que tenían antes y quieren volver a Venezuela a nuestra patria a nuestro continente en el famoso patrio trasero en la población en el país subordinado a los intereses del imperialismo que es la negación de la patria es la negación de la patria si no hay soberanía si no hay independencia no hay patria no se puede hablar de patria esa es una primera afirmación que quiero hacer en este momento nosotros vamos a debatir hoy acerca de un decreto constituyente de convocatoria al diálogo constituyente para el desarrollo de la economía productiva y diversificada y tenemos que trazar o establecer un punto de partido desde hace 18 años con mucho énfasis y desde hace 18 años Venezuela ha sido sometida a una guerra total desde dirigida por el imperialismo para destruir la experiencia de la revolución bolivariana el proceso revolucionario bolivariano con el comandante Chávez lo que es la coyuntura del 2002 hasta el 2004 fue una expresión de eso y luego de la desaparición física del comandante Chávez esa guerra se intensificó es una guerra total es una agresión multiforme como lo ha dicho nuestra presidenta en varias oportunidades es una guerra económica política ideológica cultural psicológica mediática que tiene expresiones militares de sabotaje de asesinatos selectivos eso se ha intensificado y la guerra económica también en sus múltiples formas y dimensiones ha sido un instrumento durante este periodo yo en alguna oportunidad dije que era el barco insignia de la oposición venezolana para destruir la revolución bolivariana ha sido todas esas formas las ha venido derrotando el pueblo venezolano inclusive nos recuperamos de la derrota circunstancial de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y cerramos el 2016 y entramos al 2017 en un proceso de franca recuperación política económica con la revolución a la ofensiva con la iniciativa política de parte del pueblo venezolano del gobierno revolucionario bolivariano de la dirección revolucionaria en ese periodo hemos derrotado la política o la estrategia de guerra civil e intervención del imperialismo contra Venezuela del imperialismo y sus lacayos porque lo que nosotros enfrentamos es la coalición de las fuerzas contrarrevolucionarias del mundo contra la revolución y contra el pueblo venezolano es una coalición yo he dicho en alguna oportunidad que es una suerte de reedición de la santa alianza que las monarquías europeas de principios del siglo XIX de la segunda tercera década del siglo XIX lanzaron conformaron para enfrentar las revoluciones independentistas del continente lideradas entre otros por nuestro libertador Simón Bolívar y las revoluciones liberales del continente europeo hay una reedición de esa fuerza de la unión de la coalición de esa fuerza hoy en las condiciones de este siglo XXI contra la patria bolivariana ahora decía hemos derrotado todo eso hemos derrotado el plan de guerra civil lo que nos intentaron imponer en estos tres meses en estos meses de provocar las condiciones de crear las condiciones para una intervención inclusive militar extranjera y es tan así que has tenido que salir el propio jefe político del imperio el propio presidente de los Estados Unidos de América a ponerse directamente al frente de las fuerzas y de las acciones contra la revolución bolivariana ante la imposibilidad de que sus fuerzas internas avancen en el logro de sus objetivos objetivos orientados hoy día no sólo al derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro inclusive no sólo a la destrucción de la revolución bolivariana compañera presidenta compañeros constituyentes yo creo que hoy por hoy el imperialismo tiene la estrategia orientada a desmembrar la nación venezolana a destruir la unidad nacional del Estado y de la nación venezolana a desintegrar a fragmentar el país para luego repartírselo por pedazos entre las los grandes conglomerados transnacionales se trata por una parte de apoderarse de nuestras riquezas naturales de las grandes riquezas el petróleo el oro etcétera las grandes reservas que tenemos en petróleo en gas en oro en coltán por cierto que mi compañero de siempre Fernando Soto Rojas me ha dicho muestra ahí esto que tengo aquí esto que tengo aquí es coltán son piedras de coltán me ha dicho el compañero compatriota Fernando Soto que lo muestre que nuestro pueblo aquí está ah bueno ya va espérate déjame sacarlo de aquí esto es una piedrita de coltán él tiene varias acá ¿no? de eso se trata pero además de eso el coltán es un mineral que hoy por hoy tiene una importancia estratégica para el desarrollo de toda la industria de la informática de la electrónica la industria estratégica es fundamental y tenemos una reserva importantísima en el territorio del sur del país de Guayana entonces un plan para eso pero además sobre todo para detener el ejemplo que emana del pueblo venezolano y de la dirección de la revolución bolivariana el ejemplo de dignidad de firmeza de lucha de unidad de construcción de un modo de vida de una manera de vivir distinto ya no solo el socialismo bolivariano como una manera distinta de producir sino también una manera distinta de vivir distinta contradictoria y superior a la del capitalismo dominante hoy en el mundo ya hoy el problema no es una contradicción entre solamente el terreno filosófico doctrinario ideológico sino es la contrastación el contraste práctico vivencial de donde se vive mejor y el socialismo en Venezuela el socialismo bolivariano que entrega un millón setecientas y tantas mil viviendas en un periodo de apenas seis años que país capitalista desarrollado del mundo puede mostrar cifras siquiera cercanas a eso ninguno ninguno solo puse ese ejemplo entonces esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos Donald Trump del 25 de agosto como decíamos en el debate pasado estoy orientada a asfixiar han dicho ellos asfixiar financieramente a Venezuela pero ese desafío que nos imponen yo comparto lo que dijo la presidenta nuestra presidenta de la asamblea nacional Delsi Rodríguez y lo dijo el presidente Maduro es una oportunidad de nosotros para seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo productivo del modelo productivo autónomo soberano independiente de la patria bolivariana frente a esa orden ejecutiva lo que nos queda o lo que tenemos que convocar como lo hace de alguna manera lo hace este decreto es convocar a la unidad nacional nos recordemos que esta orden ejecutiva que nos intenta asfixiar financieramente está asociada a otra declaración del propio presidente de los Estados Unidos de que no descartaba la opción militar contra Venezuela a lo cual ya dimos una respuesta unitaria también y de fortaleza de nuestro pueblo eso que dimos en el plano de la movilización popular para enfrentar la amenaza de la agresión militar tiene que ser hoy lo que demos en el plano de la producción la unidad nacional para derrotar el intento del imperialismo de ahogar financiera y económicamente a la nación venezolana de detener nuestros procesos de desarrollo productivo de detener las posibilidades de que le demos a nuestro pueblo alimentos medicamentos servicios bienes y servicios esenciales para la vida que es lo que ellos están tratando de detener por eso una de las cosas que nos debe convocar entonces es llamar a todo nuestro pueblo a todos los sectores de la nación venezolana para reforzar para fortalecer el proceso de desarrollo de construcción de las fuerzas productivas nacionales de crecimiento de las capacidades productivas del país de la nación venezolana por eso es bien importante lo que decimos acá convocamos vamos a convocar a todos los sectores lo decía nuestra presidenta los empresarios los trabajadores la economía comunal los campesinos los pescadores el estado para juntos y juntas enfrentar y avanzar abrir los caminos superar de una vez por todas el viejo gastado y agotado modelo rentista petrolero y desarrollar nuestro país con esta producción diversificada con esa producción que nos lleve a niveles superiores de desarrollo con justicia que nos lleve de verdad al desarrollo a la Venezuela potencia que nos planteó el comandante supremo Hugo Chávez que está planteada está planteada en el plan de la patria en la agenda económica bolivariana esos son los elementos o los instrumentos que guían y tienen que seguir guiando nuestro pueblo y que tiene que asumir nuestra esta asamblea nacional constituyente para ponerse al frente de este proceso de recuperación y de construcción de esa nueva economía que supera el rentismo petrolero por eso por eso la comisión de economía productiva y diversificada ha decidido declararse en sesión permanente para atender esto y todos los problemas que atañen al pueblo venezolano que hoy afectan al pueblo venezolano derivados de la guerra económica de la caída prolongada y abrupta de los precios del petróleo del mercado internacional así que compatriota compañeros y compañeras constituyentes pueblo venezolano vamos a seguir avanzando vamos a seguir trabajando vamos a aprobar este decreto en el día de hoy para seguir teniendo patria para seguir siendo soberanos independientes para que la paz y la estabilidad reinen en venezuela y en todo el continente nuestro americano muchas gracias Chávez vive es todo compañera presidenta muchas gracias constituyente piñate quiero invitar para que se dirija a esta plenaria la constituyente enma elinor 165 bueno buenas tardes sorpresas te da la vida yo veía los discursos del martes que nos energizaron a todos yo decía en donde se montarán cuando van para allá porque y yo decía bueno en algún momento ojalá tenga yo la oportunidad también de de hablar desde ahí y bueno y la revolución es así nos da las oportunidades a uno con sorpresa ciudadana presidenta de la asamblea nacional constituyente ciudadano vicepresidente camarada primero el susto pasa que la gente aquí tiene kilometraje y no se asusta pero los que estamos nuevos andamos asustados desde que nos dicen hablar de economía no es fácil y bueno la gente se hace ideas y hay que traerse unos especialistas y hay que traerse a unos premios nobeles yo misma decía eso y resulta que la naturaleza de de las condiciones económicas de este país no las entienden ni todos los premios nobeles juntos esto es muy particular esto es esto es cultural esto es político esto es bueno a veces hasta misterioso nosotros ahí también en la comisión de economía tenemos gente que nos maneja los misterios y estamos apostando también a eso que debemos ser como economía productiva y diversificada principalmente productiva nosotros tenemos por supuesto justificaciones la guerra económica clara pública notoria un hecho pero innegable pero nosotros tenemos responsabilidades también que tenemos que asumir y ahí el sector que yo represento que es el sector de los trabajadores tiene la principal responsabilidad gracias camarada estamos estamos obligados a asumir el protagonismo en esa responsabilidad de recuperación de la economía venezolana cuando empezamos a hacer análisis ¿quién es esa comisión? porque bueno son unos sabios ¿de dónde vienen? vienen de la nada escogidos en votación popular y saben exactamente qué es lo que hay que hacer cómo y cuándo ¿no? son un grupo de hombres y mujeres que venimos del pueblo de pasar el día a día las penurias que pasa todo el mundo no es un grupo de expertos que se los trajeron de la nada y que no va a entender qué está pasando es un grupo de hombres y mujeres que más que todo son sensibles y comprometidos en la recuperación de este país porque todos estamos apostando a este país ayer la comisión estuvimos hablando de los problemas económicos y yo creo que es una de las principales armas del enemigo desmoralizarnos ponernos con ese pensamiento negativo permanente y tenemos desabastecimiento y los precios suben y tenemos y resulta que eso nos va agobiando y agobiando es como que tú tuvieras tu hijo y tú le dices tú no sirves y no vas a funcionar y eso no camina y bueno el muchacho no va a levantar cabeza hay que primero cambiar el discurso nosotros tenemos activos activos intangibles que la derecha no ve sabe que están ahí no los ve y lucha lucha contra eso aquí no se habla de la honestidad nuestra eso no existe resulta que aquí todos somos un atajo de corruptos de sinvergüenzas de flojos ¿quién les dijo a ustedes eso? aquí hay mucha moral aquí hay mucha historia también en el aspecto económico más importante que el dinero es la confianza y eso es lo primero que nos están quitando y ese es nuestro primer deber recuperar la confianza ¿cómo se recupera la confianza? con acciones concretas nosotros tenemos que agarrar el cristianismo pensamiento esto lo tenemos la presidenta dijo que estábamos creando unas líneas de investigación eso es pensamiento lo que se hace en estas discusiones es pensamiento un espacio para pensar bueno eso es un lujo que no se lo dan nadie sino los revolucionarios más nadie se da el lujo de tener un espacio para pensar y aquí lo estamos haciendo en esta asamblea nacional constituyente el espacio para pensar palabras decretos enunciados lo tenemos también te lo tengo como dice y obras tenemos debemos tener obras concreciones la economía también se habla de concreciones para tener esas concreciones el principal activo que tenemos es ese activo intangible que nos los tienen escondido nuestra honestidad nuestra transparencia nuestro compromiso de trabajo nuestra eficiencia se burlan se burlan cuando hablamos de eficiencia se burlan mira por muchísimo menos de lo que hemos tenido nosotros que soportar ellos se les declararon que se les había ido de las manos por muchísimo menos tiraron la toalla nosotros tenemos 18 años dando la batalla contra ellos y contra nosotros mismos porque las contradicciones en nuestro propio seno son muy difíciles y eso nos ha llevado a un inmensa reto y ahí estamos estamos dándolo porque es bueno porque tenemos calidad humana que ellos no saben lo que es eso no saben lo que es calidad humana entonces la comisión un grupo de hombres y mujeres trabajando tenemos unos activos dispuestos para entrar en ese proceso productivo y desde esa premisa de la confianza de la honestidad de la transparencia de la eficiencia de la eficacia los invitamos invitamos a todas las fuerzas productivas del país a venir a hablar con nosotros en este lenguaje yo estoy segura que ellos van a aceptar esta tan elegante y noble invitación a venir a conversar con nosotros yo quisiera no extenderme mucho porque hay otros en derecho de palabra y si estaban igual de asustados que yo esperando el turno Arbate es una tortura entonces yo lo que quisiera es transmitirle al país la confianza en este grupo de venezolanas y venezolanos que estamos apostando nuestra vida a que nosotros salimos de esta y salimos fortalecidos y salimos mejorados yo creo que los próximos premios nobeles van a ser para esta economía que vamos a inventar aquí muchas gracias a la constituyente elinor cestín quiero invitar al constituyente braulio álvarez a la constituyente bueno La Asamblea Nacional Constituyente, el tren que operativamente lo dirigen nuestros secretarios, colegas, hombres y mujeres constituyentes. No hay duda que nosotros, la República Grande de Simón Bolívar, vive un momento extraordinario. Una guerra económica declarada. Eso es innegable. Vive una amenaza de guerra del imperio militar más depredador que ha conocido la historia del planeta Tierra. Esto no nos puede sorprender. Estamos hablando del pedacito de tierra con la riqueza de petróleo inmensa de existencia conocida. Ahora, se cierne sobre nosotros cualquier tipo de imaginación. Y nos obliga también a imaginar nuevos elementos de encuentro, de construcción, de unidad como para las que se nos convoca hoy, que es el diálogo constituyente de la economía diversificada y productiva. Ya eso nos induce un camino bastante importante, que es la de construir una alianza táctica con las fuerzas que históricamente nos ha reversado. Nosotros estamos dispuestos, nosotros los campesinos estamos dispuestos, nosotros los obreros y obreras estamos dispuestos. Ahí están nuestros hermanos en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo y de la Ciudad. Una creación de pensamiento político y ideológico del comandante Hugo Chávez Fría, en esa visión de lo que es este proyecto que no se va a parar. Iremos a caminar lentamente, pero vamos a caminar. Tenemos un objetivo superior. Desde el punto de vista histórico, la construcción del socialismo, eso no se nos puede olvidar. Y en esa construcción del socialismo está la diversidad de comportamiento, de organización productiva, técnica, científica, que como especie humana y con capacidad de pensamiento podemos exclucionar. Para eso hemos sido convocados. No es para otra cosa. Yo me atrevería a decir aquí que a pesar de las cicatrices y de los dolores que se nos han creado atrás de la historia, estamos en capacidad de amar. Eso lo puedo afirmar aquí, con los otros colectivos que hacemos vida a lo largo y ancho del país. Con los diferentes frentes campesinos, lapos, de allá, de Apure, hasta Oriente, hasta Sucre. Estamos en esa capacidad. Por ríos y montañas podemos librar esa batalla, camarada Diosdado, camarada Pedro. Que nos hemos encontrado en estos caminos. Y estamos en capacidad de decir algo como Martín Luterquín, ese hermano afro, que tenemos un sueño. Para un sueño en colectivo. Chávez nos dibujó. Indígenas, obreros, campesinos, mujeres. Esa sociedad de iguales. Esa sociedad de encuentro de las civilizaciones del mundo. Y es la que le vamos a proponer de derrota al neoliberalismo. Que es el triunfo de la paz por la vida. Es el triunfo por preservar la vida en el planeta Tierra. Allí está el quinto objetivo histórico. Y que estamos partiendo por allá. Del desarrollo de la patria. Allí está. Vamos a buscarlo. Vamos a retomarlo. Y ¿sabe qué es lo más grande? Que lo vamos a hacer. De una mirada de la moral y de la ética. De esos valores de lucha contra la corrupción. Eso nos da dignidad. Con nuestros hermanos discapacitados y discapacitadas. Con los que hasta ayer éramos analfabetas. Que hoy somos bachilleres. Licenciados en alimentación. En agronomía. Que hoy dominamos varios idiomas. 46 tengo entendido de nuestros hermanos indígenas. Que no aparecían registrados en nuestros pueblos. Hay que ver la fortaleza que tenemos. Y a eso es lo que lo tienen miedo los gringos. El aparato neoliberal. Que otro mundo es posible. Y está naciendo. De aquí de la patria de Huaycaipuro. De la negra matea. De los valles de la reina María Alionza. Es verdad lo que aquí se dice. Y eso sabe que nos da coraje. Nos da gallardía. Porque es la patria de nuestros hijos, de nuestros nietos. Pero nuestros hijos y de los nietos del mundo. De eso no hay la menor duda. Que es lo que ellos están mirando en relación a esta patria de Simón Bolívar. También podríamos decir nosotros, en esta mirada, y que asume el hijo de Chávez. Yo digo que Nicolás Maduro es un hijo legítimo de Chávez. De la concepción política. No es el apellido. Cuando lanza en complementación los 15 motores. Recoge el plan de la patria y los cinco objetivos históricos. Pero recoge también ese espíritu de independencia. Que lo hemos retratado y poco se habla. Y nos invitamos para que allí busquemos del árbol de las tres raíces. Simón Bolívar, Simón Rodríguez y mi general Ezequiel Zamora. Cuando Chávez nos encontró por allá en el año 87. ¿De verdad? Éramos un grupo de hombres que no valíamos nada. Lo que valía una bala. Eso valíamos nosotros. Todavía en estos días por aquí, jefe de seguridad presidencial. No me quería desentrar porque yo tengo todavía siete expedientes abiertos. No he tenido tiempo para quitarme los encima. Y yo le dije, no, están los siete expedientes abiertos. Eso es verdad. Pero también tengo cinco tiros en el cuerpo que he recibido en la revolución. Yo digo que eso es uno de los... Decía un compa allí de los títulos, ¿no? Que uno con Chávez aprendió tanto. Que ya en uno en el alma no existe el obvio, existe el amor. Pasión por esta patria de Simón Bolívar. Está parada. Para allá es que vamos. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Raulio Álvarez. Voy a dar la palabra al constituyente David Paravicini. Gracias. 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 Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias. Gracias. Gracias, pues, a la revolución. Gracias al presidente Nicolás Maduro. Estamos hoy aquí en capacidad, pues, de compartir, buscar entendimiento, sabiduría. Y hacer nuestro aporte hoy desde la Comisión de Economía al esfuerzo que demanda la patria, el pueblo venezolano. Gracias, compañera presidenta, compañero vicepresidente Isaías, el Luis Amoroso, que él me está recordando que tengo cinco minutos. Bueno, fíjate, bueno, uno, si vamos, tomamos el decreto, el punto de partida, los puntos de partida siempre son muy importantes. El decreto, el decreto del presidente Nicolás Maduro del primero de mayo. La patria está amenazada. Ese es el argumento. Después vienen otras consideraciones. La patria está amenazada desde adentro por factores que quieren destruirla, apoyada de factores externos. Eso es la primera declaración. Ahora, ese elemento no es un elemento nuevo. Es un elemento que se encontró el presidente Chávez en el año 1999, cuando asume la presidencia. Se encuentra un país destrozado, liquidado. Desde el punto de vista de la economía, ya inclusive científicos sociales, expertos científicos económicos ya habían, inclusive, diagnosticado de una manera precisa, el agotamiento de un modelo de producción, ojo, no un agotamiento de un modelo económico para el pueblo, porque el pueblo, ese 80%, en ese momento el 80% ya era pobreza y pobreza crítica. Inclusive ese 20% que detentaba el poder, que siempre lo detentó, no tenía opción política. Llega el presidente Chávez a la presidencia con el precio del petróleo en su nivel más bajo histórico. Así es que se nos olvida, pero el presidente Chávez llega con un precio del barril petrolero a 7 dólares del barril. 80% de pobreza y pobreza crítica. Y la burguesía y la oligarquía, la clase media, que usufructuaba al restante, sin posibilidad. Y eso lo sabía esa burguesía y lo sabía esa clase media de esa época, lo sabían. El presidente Chávez tuvo ese reto de, en esas condiciones, idearse, pensar un modelo económico que pudiera trascender. No podía trascender esa situación. No podía ser reformista, porque ya todas las reformas se habían probado, todas. No había ninguna que podía probarse. Entonces estaba la propuesta neoliberal, entregar el país, terminar de entregar todo, reservas y todo, que ya se había comenzado ese proceso. El engaño del inversionista que viene a salvar a la patria, proteger a la inversión extranjera, ya se había entregado la faja, se había entregado... Y estaba en proceso de entregarse al resto del país, en manos del Banco Mundial, en manos del Banco Mundial, en manos de todos los organismos internacionales. Porque eso es una lógica que se justifica a sí misma, permanente. Es la inversión, y más inversionista, y protege al inversionista, porque el inversionista extranjero, como decía la compañera, porque los venezolanos lo servimos, porque los venezolanos somos flojos, porque aquí no se puede. Pero el presidente tuvo que empezar a ver cómo construir eso, de una posición revolucionaria. Recordemos además, que pasó un tiempo con una ministra, la ministra del gobierno de Caldera, Marisa Izaguirre, no sé si alguno de ustedes aquí recuerda, tuvo año y medio, con la señora Marisa Izaguirre, que era la ministra de Economía, era la ministra de Economía. El presidente Chávez se planteó una visión estratégica global, internacional. En el mes de diciembre del año 2000, firmó el Acuerdo Energético de Caracas. Ya comenzó a planear y a planificar que todo esfuerzo que se hiciera para salir de la crisis, tenía que convocar fuerzas de países hermanos, amigos, comprometidos con la energía, y que supieran que fueran el soporte, el soporte necesario, porque una lucha de este calibre que había que dar no se podía dar solo. Había que darlos juntos, acompañados. Tenía que estar acompañados de las fuerzas productivas nacionales, del capital nacionalista, pero se encontró con un problema grave, gravísimo. No había patria. No había patria. Yo por eso recuerdo el 8 de diciembre de 2012, programa de despedida, creo que comenzó, no sé si comenzó, pero lo recuerdo, el presidente Chávez dijo, tenemos patria. Ese es el logro extraordinario. Es con patria que podemos, bueno, el presidente Nicolás Maduro, que lo ha hecho, pero podemos nosotros ahora, la Asamblea Nacional Constituyente, también hacer una convocatoria. Porque hay patria, y porque tenemos compatriotas del sector empresarial trabajando en la Comisión de Economía, patriotas, pensando, pendientes y preocupados de cómo sacar el país adelante. Están afectados por las mismas circunstancias de la extracción de renta petrolera por las grandes transnacionales, por los grandes y más poderosos capitales venezolanos, entre comillas. Porque afecta, porque se llevan el 80, el 90% de total de la renta. En esa condición el presidente Chávez se formuló, es un plan, aparte de la visión internacional, un plan que tenía que incorporar a todas y a todos los venezolanos y las venezolanas. Ese plan era incluir a los sectores productivos del campo, a los propios trabajadores, reducidos y confinados en sus plantas, sin libertad. A todas aquellas fuerzas de gente de nuestros pueblos, productores, dispersos. Y en medio de todo eso hizo un plan económico, un plan económico que todavía está vigente, el plan económico que sus bases son maximización de la renta petrolera, redistribución de la renta para pagar la deuda social, gigantesca deuda social acumulada durante centenares de años. Se planteó la incorporación a factores productivos nacionales, los propios trabajadores que lo invitó casi hasta la muerte. Estuvo el presidente Chávez invitando a los trabajadores y a las trabajadoras a que asumieran el rol de dirección de la sociedad. Incorporó entonces a nuevas formas de producción, a ese 60, 70% de la población productiva que estaba fuera de los sistemas de producción, como en formas estructuradas en sus consejos comunales y comunas productivas. De manera que es un plan donde integra a toda la sociedad. Es decir, esta invitación, que hoy nosotros somos una continuidad, ese esfuerzo permanente que ha tenido este gobierno de construir esta patria con todos los factores productivos nacionales, incorporando los nuevos factores excluidos de siempre, hoy estructurados y organizados en sus comunas, consejos comunales. Recuerdo que comenzó con aquellas cooperativas, pero son nuevas estructuras que además llevan el germen de la construcción de una nueva forma, de un nuevo modo de producción que es el socialismo. Solo de ahí puede salir. Porque modifica esencialmente la relación de producción, de relación de producción de propiedad privada o propiedad estatal a propiedad comunal. Es de esa relación, de esa nueva relación de propiedad, es que puede surgir entonces también una nueva sociedad. Las nuevas relaciones de producción. Bueno, eso se lo propuso el presidente Chávez y lo ha continuado haciendo el presidente Maduro. El presidente Maduro, con unos resultados electorales de diciembre del 2015, inicia el 2016 con una propuesta extraordinaria, la convocatoria a un Consejo Nacional de Economía. Y entonces, plantea allí 15 motores. Por primera vez en la historia de este país, en una convocatoria a los sectores productivos nacionales, incorpora a las comunas a ese factor de producción. Hoy las comunas están presentes ahí. Eso no es, y por eso voy a llamar la atención, porque los dos representantes de las comunas, en esos 15 motores del quinto motores, son hoy asamblea, son constituyentes. Están aquí sentados, Junior, Mujica y Lalo. Son constituyentes. Eso es, la política de la inclusión, esa es la política de la convocatoria a todos los factores nacionales, a construir la patria. Tenemos patria. Tenemos un sector privado nacionalista, está sentado, está sentado aquí también. Tenemos trabajadores y trabajadoras que han estado engatillados por la burocracia y por unas democracias corporativas que hay en las grandes empresas nuestras, y están peleando con eso. Y el único presidente que se ha cuadrado, que se ha bajado con estos trabajadores y trabajadoras, sobre todo en los EPDB, es el presidente Nicolás Maduro, con el plan que se llama Plan Especial para el Socialismo de los Trabajadores Petroleros, que llama a los trabajadores a asumir la dirección de esa empresa. Eso está apoyado por el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero hablar porque a veces uno dice la invitación, vamos a un gran debate amplio, y no estamos viendo que hay amplios sectores de la población permanentemente invitados y que han respondido el llamado. Las comunas, los trabajadores, los consejos productivos de trabajadores, que es otra fórmula, que el presidente Nicolás Maduro ha ideado de manera de poder superar, inclusive, la situación de empresas privadas que están en baja capacidad de producción o, bueno, en condiciones en que estos trabajadores y trabajadoras puedan mantener la máxima producción nacional, y sobre todo se ha enfocado este esfuerzo hacia alimentos, medicina y el tema de artículos de... artículos del hogar. Un proyecto como este, ¿a quién amenaza? ¿Cuál es la amenaza? ¿A quién amenaza? Amenaza a los corruptos. Porque esto es una forma distinta de enforcar la economía. Y los corruptos, ahí se la van a ver mal, corruptos que tenemos adentro y por supuesto a los corruptos de afuera. Es una amenaza al capitalismo mundial. Este capitalismo mundial está amenazado porque la otra transformación que fue en este proceso es la transformación de la democracia, de la democracia representativa a la participativa. Y esto que está pasando con trabajadores de PDVSA, los trabajadores de las distintas empresas, es que pueden participar, pueden actuar. la democracia actuando como un motor más que impulsa las nuevas relaciones de producción y las nuevas formas de producción que se van a generar en el país. Es una amenaza a los sectores extranjeros, al agotamiento de la democracia representativa en el mundo. Hoy esos partidos políticos de ninguno de esos países, europeos y donde sean, no representan a los pueblos. Ya lo hemos leído, se ha visto mil veces que hablan del 99, 1%. Ese 1% es un gobierno y son partidos políticos que solo representan los intereses del 1%. Bueno, esa crisis mundial la representa el modelo venezolano. Ese es el otro enemigo que tiene este proceso. Nosotros saludamos, estamos de verdad muy entusiasmados esta comisión. Creo que se ha reunido 10 veces sin haber sido nombrada. Ya teníamos reuniones, tuvimos dos con Aristóbulos, tuvimos una sesión de trabajo en PDVSA, tuvimos dos con Jesús Faría. ¿Dónde está Jesús Faría? ¿Dónde está Jesús Faría? Un abrazo a Jesús Faría. Está teniendo otra cosa. Ahora tenemos un presidente, como se llama, nuestro amigo Piñate, extraordinaria las reuniones, gente preocupada, comprometida, como nos dijo nuestra amiga Enma. Y bueno, soportando también, porque cuando lo ven a uno en la calle, dice, bueno, y la economía, y qué pasa, y la bolsa de comida, el cartón de huevo, no sé qué. Bueno, esa es una presión, pero que lo tenemos todos, pero si uno es de economía, bueno, además, no, es peor todavía. Soportando eso, pasos adelantados, la sensibilidad del presidente de entender esta situación, porque por supuesto que el gobierno nacional es el primero, el que tiene la responsabilidad, pero nosotros somos la Asamblea Nacional Constituyente, pero el gobierno nacional es Nicolás Maduro, y tenemos entonces que trabajar juntos, y es lo que estamos haciendo. Comprendernos, tenemos que tener una velocidad que permita buscar acciones concretas, no podemos equivocarnos, no podemos estar haciendo anuncios que no se cumplan, anuncios que no den resultado, tenemos que dar duros golpes a la corrupción, duros golpes a la corrupción, eso tiene, alguien en la comisión decía, mira, inclusive, Balmón le llega la comida, pero metes a tres presos por corrupción, y la gente, bueno, pasa su hambre, pero contento, metieron presos al desgraciado. Yo voy a seguir los mismos ejemplos de la compañera Cecil, no sigo hablando, le dejo la palabra a la próxima persona que venga, muchas gracias, compañeros, compañeras. Tiene la palabra la constituyente Laura Larcón. Gracias. Gracias. Bueno, primero saludarlos, compañeros, camaradas, constituyentes, saludo a la junta directiva, saludo al pueblo que nos escucha, que nos ve, y bueno, inicio estas palabras pensando aquí estuvo Chávez, en este espacio estuvo Chávez. Aquí también ha estado mi presidente Nicolás Maduro, Nahuara, y aquí estuvo también un grande, un gigante, que es mi deber como joven, como miembro de la juventud revolucionaria, rendir justo homenaje, y ese no es otro que nuestro querido, invencible, inmortal, Robert Serra. Yo quiero iniciar este derecho de palabra rescatando un elemento que nuestro compañero constituyente Fernando Travieso nos ha puesto sobre la mesa como elemento fundamental para el debate en el ámbito económico, y es que de acuerdo a investigaciones el petróleo no tiene sustituto, el petróleo no tiene sustituto y está demostrado científicamente, por cuanto entonces este, nuestro país, esta, nuestra tierra, es el país con el mayor número de reservas de petróleo del planeta, y eso es fundamental que todos y todas pueblo que nos escucha lo tengamos como elemento central a la hora de hacer cualquier análisis en función de los problemas que hoy nos están afectando. Somos el país con el mayor número de reservas de petróleo y el petróleo no tiene sustituto. Si entendemos eso, entonces ya no tiene, no cabe la duda de la denuncia histórica que sostuvo el comandante Chávez, de la agresión imperialista, de la agresión de todos los países que se creen dueños del planeta, los hegemones del mundo que pretenden dominar a los pueblos y entonces ahí queda claro por qué tanta preocupación por Venezuela cuando hay otras sociedades que realmente sufren más de lo que sufrió nuestro pueblo y de eso hay que tener conciencia por qué la opinión pública comunicacional internacional dedica tanto tiempo desde los medios a atender la situación de Venezuela porque por eso no tiene sustituto somos la mayor reserva de petróleo y ellos están dispuestos a hacer lo que sea en los términos que sea para garantizar mantener su posición hegemónica en el mundo si entendemos eso entonces comprenderemos por qué la batalla que continúa dando hoy nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido reiterativa en decirle a nuestro pueblo de advertirle a nuestro pueblo que el enemigo es el imperialismo que es él y no es otro que gracias también al profesor Fernando Travieso dejamos la abstracción y ya tiene nombre y apellido por lo menos para mi joven revolucionaria no lo voy a olvidar tengo aquí clarito Grupo Vanguard así que todo el mundo investigar y a ponerse en las pilas a entender cuál es el nombre de los enemigos de esta patria y son enemigos de esta patria solo por eso por nuestros recursos naturales en función a eso nuestro pueblo hoy reclama y demanda justicia y justicia con paz y pan con justicia y con pan también claro con pan también así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro justicia paz y pan para el pueblo en función a eso nosotros iniciamos como reitero las palabras que destacaba nuestra presidenta Delsi iniciamos por estabilizar nuestro país garantizar la paz para poder generar las condiciones para irnos todos al desarrollo del modelo económico que establecimos en 1999 en esta constitución que profundizamos con la propuesta del comandante Chávez en su reforma constitucional en la propuesta de reforma que debemos revisar y que es una deuda que tenemos que saldar con el presidente Chávez y que es nuestro deber constituyente de acatar el mandato del poder originario nosotros no somos representantes esa es la vieja lógica de la democracia representativa nosotros no somos representantes nosotros tenemos el mandato de un pueblo y ese pueblo espera porque nosotros cumplamos y rindamos cuentas de las cosas que estamos haciendo aquí en función a eso nuestro brillante comandante Hugo Chávez hizo unos planteamientos estructurales que son claves para el futuro de esta revolución cuando nos llamó a introducir en esta carta magna a los consejos del poder popular consejos del poder popular es la evolución de la concepción tradicional burguesa de la democracia en donde creemos que votando por un actor ya eso es democracia y entonces si acaso ese que asume el mandato no cumple con las orientaciones y demandas del pueblo entonces hay que esperar cuatro años hay que esperar seis años para ver si el próximo sí cumple no, esa democracia no es la que este país quiere y lo hemos demostrado porque además a partir del 2006 cuando el comandante Chávez candidato en su momento dijo que nosotros íbamos al socialismo ganó las elecciones y el pueblo decidió que entonces vamos al socialismo entonces para que esta sociedad que estamos construyendo pueda tener las bases para que se exprese en términos del socialismo el comandante Chávez dibujó una metodología que permite entonces que el pueblo ejerza su poder mediante los consejos del poder popular y ahí destacaba él la idea de los consejos comunales de los consejos obreros de los consejos estudiantiles y así sucesivamente cuanto consejo nosotros decidamos hoy constituir para que sea la instancia donde se ejerza la democracia revolucionaria que es donde cada uno de nosotros establece su posición y determina las decisiones soberanas que concentra el pueblo porque en 1999 sepa lo pueblo en 1999 con el comandante nosotros decidimos establecer que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien lo ejerce a través de esta constitución y de las leyes e indirectamente mediante el voto pero cuando el comandante Chávez nos propuso la reforma introdujo un elemento y dijo la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del poder popular este no nace de sufragio alguno sino de los grupos humanos organizados esa es la democracia revolucionaria que nos corresponde a nosotros materializar hoy y entre el elemento que ha sido mi compromiso con los trabajadores y trabajadoras con el pueblo en las comunas los consejos comunales el poder popular el poder popular de eso hay que leer mucho porque mucho dijo Chávez al respecto y mucho hay que consolidar hoy en este tiempo constituyente para poder materializar la fuerza indetenible que tiene el pueblo en el seno de su organización geohumana lo decía Chávez y si eso es así entonces rescatemos la premisa donde el comandante Chávez decía reconozcamos entonces al poder popular como el primer poder público y con ello establezcamos su situado constitucional para que el poder popular soberanamente decida que hacer y además cuente con los recursos para hacerlo y no dependa de nadie y no dependa de nadie esa es la voluntad soberana que tiene el pueblo es la voluntad soberana que nos invitó este hombre a construir y que es nuestro deber constituyente de asumir el mandato del poder originario y consolidarlo y concretarlo así mismo desde la comisión de economía son profundos los debates diversos complejos cosmovisiones que se conjugan pero sepa el pueblo que estamos trabajando que estamos haciendo hincapié en el sufrimiento en la desesperación y en la alteración de la paz que hoy el pueblo padece porque no es él el culpable de haber nacido en esta tierra maravillosa llena de riquezas que no tiene la culpa de haberse dejado conquistar por este gran hombre y convencerse de que solo en revolución y que solo en socialismo podemos ser libres soberanos independientes y eso se lo cobran al pueblo caro se lo cobran muy caro y nuestro pueblo sufre pero no están solos no están solos contamos primero que todo con ese gran presidente leal leal porque si no fuera leal sepa pueblo él hubiese negociado y entregado esta revolución y no lo ha hecho ni lo hará estoy segura de eso necesarios entonces compañeros necesarios entonces si nosotros de verdad estamos comprometidos a generar las condiciones para sanear la economía para darle fuerza a estos y estas estos hombres y mujeres que están dispuestos a dar la batalla con el gobierno revolucionario para construir el modelo económico planteado en la constitución en el plan de la patria y en los diversos instrumentos del alodo presidente teórico que concentra muchas medidas que tomar y que implementar para ello es importante entonces que desde la burocracia desde la administración pública desde las instituciones seamos capaces de suministrar la información suficiente para que en marco de la transparencia y de la eficiencia el pueblo tenga con qué elementos ejercer su contraloría social y poder reclamar entonces esa justicia y que entonces podamos desnudar y develar a los traidores a los criminales y delincuentes que nos han llevado a profundizar y exacerbar la situación económica que nos han provocado nuestros enemigos imperialistas que son ese grupo vanguard pero aquí también hay muchos enemigos que hay que desnudar y hay que presentar ante el pueblo para que sepa y le vea el rostro a aquellos y aquellas que han sido capaces de hundirnos en las distintas situaciones que hoy padece nuestro pueblo nuestro pueblo merece justicia y tendrá justicia y confío en la compañera presidenta Delsi Rodríguez que así como la comisión de la verdad y la justicia atiende los problemas políticos atenderá también los problemas económicos y establecerá entonces ante el pueblo las responsabilidades para que sintamos esa satisfacción y esa tranquilidad cuando se hace justicia para culminar compañeros debemos rescatar pueblo debemos rescatar un elemento que se introdujo en 1999 las asambleas de ciudadanos y ciudadanas son de carácter vinculante esta asamblea nacional constituyente trabajará en función de darle cumplimiento al poder originario que es el pueblo así que pueblo no crea que somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones para cambiarlo no somos todos y todas somos nosotros y son ustedes también así que todo el pueblo venezolano debe irse en el marco de la constitución actual a desarrollar las asambleas de ciudadanos y ciudadanas para recoger sus decisiones soberanas y que esta asamblea nacional constituyente las discuta las debatas y las cumpla como mandato constitucional solamente me permito rescatar como constituyente por el sector de los trabajadores y las trabajadoras la batalla incansable que han dado nuestros camaradas trabajadores en sus distintas expresiones organizativas todas pertinentes todas necesarias sin embargo importante es que atendiendo el llamado del comandante de esta revolución que es el compañero Nicolás Maduro cuando nos convocó a todos y a todas a construir y consolidar los consejos productivos de trabajadores como la instancia fundamental de cara al futuro de esta revolución esa es nuestra responsabilidad y todos y todas debemos irnos a acompañar la batalla que están dando estos hombres y mujeres y que hoy sienten que es insuficiente el acompañamiento porque están librando la batalla contra nuestros enemigos y algunos incluso han quedado en el camino y no estamos discutiendo al respecto y es importante que eso se destaque porque quienes nos hacen la guerra hoy dentro del país esa guerra económica que ha destacado nuestro presidente Nicolás Maduro le hacen daño a esos trabajadores y esos trabajadores necesitan de todos ustedes de todas nosotras de todos los trabajadores y trabajadoras porque ustedes tienen la experiencia ustedes tienen el conocimiento ustedes tienen la claridad para conducir esos consejos de eso se trata la lógica del consejo la democracia revolucionaria hacia allá vamos así que no me queda más que agradecerles por escucharme agradecerle al pueblo bueno por habernos permitido estar aquí como dijo el compañero aquí venimos desde el 2010 cuando el comandante Chávez dijo el pueblo para la asamblea y nos sentimos orgullosos cuando vimos esos compañeros y compañeras cuando entró Robert aquí pero imagínense si eso fue en el 2010 que será hoy 2017 lo que hizo el presidente Nicolás Maduro aquí está Lalo aquí estoy yo que soy profesora universitaria aquí están hasta los empresarios imagínense lo que ha alcanzado el presidente Nicolás Maduro con esta asamblea nacional constituyente y esto es lo que es una revolución sintámonos orgullosos de lo que somos somos patriotas comprometidos con esta patria y no dudaremos en defenderla en el escenario que sea sepan los nuestros enemigos nosotros estamos dispuestos a entregar la vida y felices de hacer lo que sea por ella no tenemos miedo estamos comprometidos con el pueblo y seguro venceremos así que ¡Viva nuestro comandante Chávez! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Viva el poder popular! ¡Venceremos! Gracias a la constituyente Alarcón y voy a invitar al constituyente Gerson Hernández ¡Viva nuestro Sí, buenas tardes. Saludos ciudadanas presidentas, ciudadanos vicepresidentes, colegas constituyentes, pueblo, y un mensaje a la comunidad empresarial. Antes de comenzar mis palabras, por mis valores y principios, siempre acostumbro a darle gracias a Dios por permitirnos a todos estar acá. Pero en esta ocasión quiero darle gracias al presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela, porque por primera vez en la historia política de este país un empresario es elegido por el pueblo y tiene la posibilidad de estar en una tribuna como esta, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Para centrar un poco el discurso y no ser repetitivo con lo que me antecedieron los ponentes anteriores, yo me permito con la anuencia de la directiva y de los compañeros constituyentes leer cuatro artículos rapiditos. En el título tercero, que habla de los derechos humanos y garantías, en el capítulo séptimo, está el artículo 112. Dice así. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Otro, el 115. Se garantiza el derecho de propiedad. A toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad está sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establece la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por caso de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación o cualquier clase de bienes. Y en el capítulo sexto del sistema socioeconómico, el artículo 299, reza textualmente, el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral de una asistencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Y el 300, la ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan. Quise hacer mención a esto por una palabra clave que ahorita por muchos sectores empresariales, cuando digo empresariales me refiero a todas las formas de producción que existen en el país, a las diferentes escalas. Una palabra como empresario que pareciese que estuviese secuestrada por algunas organizaciones o algunas entidades individuales que, cuando se habla de empresario parece que se estuviese hablando de monstruos o de entes de otro planeta. Es bueno saber que los empresarios, y en mi condición con mucha responsabilidad lo digo, si existen los empresarios que creen en el socialismo, si hay empresarios emergentes que nacieron al calor del proceso revolucionario y de eso una muestra estoy yo acá en representación de dos organizaciones y por elección popular de una comunidad empresarial que confía aún en un proceso de transición de un modelo capitalista a un modelo socialista. En alguna oportunidad que he tenido poder dirigirme a alguien, siempre le he dicho a los sectores empresariales que aún no están claros, que aún tienen dudas, viven en una nube de incertidumbre en donde por temor o por mala información no se han atrevido aún a acercarse al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. He sostenido de que hay cuatro colores fundamentales en el desarrollo económico del país. El amarillo, el azul, el rojo y el blanco de las ocho estrellas. Es Venezuela la que importa ahorita. En este momento que vive la patria ahorita, crucial, en donde en base a conceptos de guerra económica que no tenemos ninguna duda, los que de alguna u otra forma estamos dentro de los sectores económicos, financieros, empresariales, donde por hacer una comparación a esta época, un agosto del año 2016, se hablaba de un desabastecimiento y efectivamente no habían productos en los anaqueles. Ahora hoy, en un agosto del 2017, vemos cómo se sigue hablando de un desabastecimiento, pero un desabastecimiento inducido por una cadena especulativa perversa, donde no es que no existe el producto, sino que no se puede comprar porque hay un grupo de empresarios que se han dedicado a hacer arma de guerra en esta economía malsana, perversa y maliciosa. Es el momento de la conciencia de que realmente estoy seguro porque en estos actuales momentos y voy a ser honesto y claro, hay organizaciones gremiales que aún que no comulgan con la ideología del socialismo, del chavismo, están comienzan a hacer llamados para acercarse. Yo voy a parafrasear, aunque no es la la investidura a lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Compañeros, aquí están estas manos también, junto con la del presidente Nicolás Maduro, para que nos sentemos a un verdadero diálogo por la economía nacional. es momento de que entendamos de que el nuevo concepto que se ha manejado en lo que bien ha llamado el presidente el nuevo modelo económico productivo y diversificado, post-petrolero, no es que se acabó el petróleo. Los conocedores de la materia saben y lo han hecho saber que tenemos las reservas más grandes del planeta. El tema es que debemos aprender a manejar ahora el petróleo como una de nuestras primeras herramientas para invertir realmente en una economía diversificada, donde definitivamente tenemos que copiar lo que hacen los países desarrollados. las unidades de producción familiar, las unidades de producción social, las empresas de producción social, los conglomerados productivos, la pequeña y mediana industria, la pequeña y mediana empresa, son sin duda alguna la plataforma que nos va a permitir salir adelante y recuperar los niveles de la economía nacional. Quiero dirigir este mensaje a los colegas empresarios que aún tienen duda de que el único camino que existe ahorita para incorporarse a este nuevo modelo es de la mano del presidente Nicolás Maduro. cuando leí los artículos anteriores es salir de la campaña mediática que se ha hecho con el tema de la propiedad privada. Los que son juristas o que están abogados saben que los derechos son irrenunciables y lo que ya aparece aquí ocurre la ascensión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente desde el Palacio Federal Legislativo aquí en Caracas.